¿Qué me faltó? Dime mi amor Si fue el mejor Creo me cambiaste por un billeto Decías que el malo era yo Pero ya vi que no Tu tiempo se agotó Mi paciencia se acabó Ni decidir salirme sin decir adiós Sentir que todo acabó Si me partió el corazón Pero aquí andamos escribiéndote otra canción Con un trago me puse triste y volví a recordar Si le pego otro a la botella No sé qué me va a pasar Acepto que ese fue mi error Y acepto que el malo fui yo Oh, 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 oh Mi paciencia se acabó Y decidí salirme sin decir adiós Sentir que todo acabó Sentir que todo acabó Y acepto que todo acabó Acepto que ese fue mi error Y acepto que el malo fui yo Amor o dinero Amor o dinero Yo me fui por el amor, la niña Así nomás Así nomás Amor o dinero 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 Amor o dinero